Bien, continuamos. Hay un logaritmo. Condición de argumento. Argumento mayor a cero. X mayor a menos dos. Ah, acá hay un problema. Dice grafique de menos dos para allá, me dicen. Hasta el infinito. Pero, ¿qué dice la restricción? No, no, no. Grafique solamente hasta cero, me dicen. Ah, entonces me dicen grafique de menos infinito hasta cero, me dicen. Entonces, ¿dónde se intercepta? De menos dos a cero. Solo eso nos interesa. El intervalo de intersección entre menos dos y cero. Acá no dice intersección porque no hay condiciones. Acá ni acá. Acá sí debo hacer porque hay una condición. Ah, entonces para graficar. Recordemos que toda la función la horita tiene que ser una vertical. Si ya lo sabemos de más antes. Hay una vertical en menos dos. Lo voy a graficar acá y después lo trasladamos para que me entiendan. Ahí está uno y dos. Ahí está la citota vertical en menos dos. ¿Qué valores me voy a dar? Valores entre menos dos y cero. Por ejemplo, el menos uno y el cero. Si equivale menos uno, reemplazamos. Menos uno más dos, uno. Lo haríamos uno de cero. Uno menos cero es uno. Si equivale cero. Cero más dos, lo haríamos dos de cero tres. Uno menos cero tres es cero coma siete. Esa es la calculadora que ustedes lo hacen en calculadora. Entonces, para x menos uno, llevarle uno. Para x cero, llevarle cero siete. Es una gráfica que viene así. Así. Pero, solo nos interesan los valores entre menos dos y cero. O sea, que hasta acá nada más. Entonces, vamos a graficarlo acá. Así total menos dos. Menos uno, menos dos. Ahí está la línea segmentada. Para x menos uno, llevarle uno. De x menos uno, y es uno. Ahí tenemos un punto. Para x cero, llevarle cero siete. Cero siete está activita. El cero está cerrado. Uno, acá es cero siete. Como tenemos todos los puntos en la figura, se aproxima. Ojo, no la corta. No la toca la síndrome. Eso lo sabemos de más antes. Esta figura sigue. Sigue para allá. Pero no nos interesa. Solo me interesa de menos dos a cero nada más. Por eso es que lo demás ya no lo grafico. Y tenemos la figura número tres. Ya están las tres figuras. Ahora viene lo que más les cuesta a ustedes. El dominio, el dominio imagen. Para el dominio de la función, vamos a hacer la figura de izquierda a derecha. La figura negra viene de menos infinito. No, 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 miento. Viene de menos dos hasta cero. Acá lo estamos viendo. De menos dos a cero. Menos dos abiertos, cero cerrados. Menos dos abiertos, cero cerrados. Ahí está la figura negra. La figura roja viene desde cero abierto hasta dos cerrados. Pero eso ya está cerrado. No lo puedo dejar abierto porque ya está cerrado. Ojo, se está cerrando. Hasta dos. Y la figura azul es de dos a cuatro. Lo podemos ver acá mejor. De dos a cuatro. De dos a cuatro. El dos abierto y cuatro cerrados. Del dos abierto que ya está cerrado hasta cuatro cerrados. Ese es el dominio. Ese es el dominio. Entonces podemos andar directo. Desde menos dos abiertos hasta cuatro cerrados. Se unieron un solo gráfico. Este es el más difícil. El dominio de imagen. El dominio de imagen es el gráfico más chico al gráfico más grande. Eso hay que hacerlo con cuidado. Los más chicos son los azules. Azules. Los azules. A ver, acá está. De menos dos. Esto es en el eje Y. ¿Cuánto está? Acá lo podemos ver mejor. Acá lo podemos ver mejor. Recuerden que esto cae así. Acá nos falta un pedacito. Ahí está. Este cae acá. Este cae acá. Este cae acá. Y este cae acá. Esto se borra. Entonces, tan, tan, tan. Esto se cae. Allá queda un punto volando. Listo. Figura azul. Cero. Uno. Solo entero. Dos. Tres. Cuatro. Esa es la figura azul. Son solo puntos. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Solo entero. ¿Por qué? Porque es entero mayor. La figura roja. De menos uno a cero. Desde menos uno cerrado. Hasta cero. No importa si cerraba. Porque ya está cerrado. Así que no importa. Ahí está la roja. Y ahora la figura negra. Esta es la más larga. Desde cero siete cerrado. Va a más infinito. Cero siete está por acá. Cero siete está detrás. Está uno. Cero siete cerrado. Entonces lo voy a hacer encima. Hasta el más infinito. Y va encima del azul. Lo tapa el azul. Ah. Entonces el dominio imagen va a ser. Menos uno. Cerrado. Hasta cero. Cerrado. Unión. Desde cero siete. Cerrado. Punto y coma. Para que no hayan dos comas. Hasta el más infinito. Y ahí tenemos. El dominio imagen. Que es mucho más peligroso. Mucho más complicadito. Para poder encontrar. Como ven. Se complicó. Porque ya le metí acá cinco funciones. Que está el logaritmo. La reta. La parábola. Está el barra absoluta. Y está el entero mayor. Ya se complicó más. Porque hay cinco funciones. En uno solo. A practicar mucho. Con eso se termina lo que es. Las figuras. Ahora vamos a ver. Otras funciones.